MOTOCICLETA DE LA MARCA ITÁLICA También un flyer de lo que tienen en especial en este mes y los números de teléfonos para que los contactes Ok banda pues esta motocicleta es año modelo 2020 y el dueño quiere que se le chequen las punterías Las punterías están bien según yo pero todo nos quiere que la analicemos Porque si tiene ruido como de punterías pero nada más como dato banda para todos los dueños de DM200 Yo me he dado cuenta no me crean si no quieren pero las motos que nos han traído afinación Aunque están semi nuevas o nuevas que son ruidosas de punterías estas motocicletas Entonces no se saquen de onda así están de fábrica sale De todos modos aquí les vamos a enseñar como calibrarlas si es de que tu tienes dudas y les vamos a enseñar paso a paso Listo ya retiramos todos estos tornillos que están por acá Estos tornillos van a hacer un dolor de cabeza para que los quiten El desarmador correcto va a ser un PH3 Con eso los van a poder quitar Y van a necesitar un desarmador de impacto Para poder quitar estos tornillos Yo no se porque a Itálica le están metiendo tornillos de cruz Aquí estas piezas que no giran bien Y luego la parte de Sechantai Lag Les empiezan a querer barrer Me costo alrededor de 30 minutos poder retirar estos tornillos Pero miren ya lo hicimos Sale entonces vamos a quitar esta tapa Después con un desarmador plano vamos a girar este tapón Después con un desarmador de cruz vamos a retirar este tornillo En la parte de abajo vamos a encontrar otro tornillo más Y vamos a retirar este otro tornillo de cruz Luego vamos a retirar este tornillo que está por aquí Y este que está por acá Dado 10 milímetros y una matraquita Y por este lado tenemos otro tornillo más 10 milímetros Ok ya quitamos los 3 tornillos Solo vamos a intentar quitar la tapa Que eso va a ser lo difícil Porque de casi no hay espacio Así miren salió sin broncas Ahora banda lo que sigue es que vamos a poner a tiempo Y aparte en fase de compresión El mortis va a girar el motor hacia la izquierda Y primero debemos de observar que esta válvula se meta y se salga Y después esta Entonces mortis se comienza a girar Ya se metió y salió Pero vamos a esperar Hasta la siguiente Dale Nada más como demostración banda Ok Siempre básense en la de escape Ya está metiendo Y se va a regresar Vele dando Ok Ahora Si ve ya se está metiendo esta Y se va a regresar Ahí está Y después ya que termina el ciclo esta De meterse y salirse Ya lo que está haciendo el mortis Es de que está buscando El tiempo Recuerden de que el tiempo es una Línea delgadita Y una T Entonces eso es lo que está buscando el mortis Y si notan ya no está moviendo Ninguna de estas dos punterías Entonces vamos a esperar la indicación del mortis Y con eso Ya podemos comenzar a revisar las punterías Ahora vamos a observar Ya que estamos en tiempo y en fase de compresión Vamos a revisarlas en que estado están Esta se mueve Y esta casi no se mueve Eso quiere decir que esta está Media apretada También otra cosa que pueden hacer Es de que pueden meter la lámina aquí Y miren como entra fácil y sale Pero creo yo que está un poquito más floja de lo normal Y en esta le cuesta De hecho ni puede entrar Entonces quiere decir que esta está Apretada Pues vamos a comenzar Por esta Vamos a aflojarla Y el mortis va A agarrar con unas pinzas de mecánico Ahorita que le indique Pero primero vamos a aflojar esta Ok Luego voy a meter Mi lámina calibradora Ahora para la gente que se pregunte La calibración de punterías De estas motos Todas estas motos Yo me he dado cuenta que llevan 5 y 6 5 en esta Y 6 en aquella Y con eso ya Te garantiza que la moto va a estar jalando bien Yo tenía el mismo problema Con la DM De que ya la aceleraba Y como que la veía muy ruidoso Entonces las calibré Desde ahí ya no tuve broncas Entonces yo les recomiendo Que le pongan 5 y 5 Yo no he tenido nada de broncas Pero si tú quieres Si no te interesa Que quedan así un poquito Ruidosas Déjale 5 y 6 Y no vas a tener ningún problema Pero a mi En particular no me gusta Que suenen tanto Tanto Y por eso le dejo 5 y 5 Aquí lo que estoy haciendo Es de que estoy moviendo La lámina De lado a lado Y con los puros dedos Estoy apretando Después voy a agarrar Unas pinzas Aquí tengo unas motos Voy a agarrar unas pinzas Y después voy a comenzar A girar Este tornillo A modo de que ya no se mueva La lámina Vamos a continuar Ahí sigo apretando Y todavía se mueve Ok Todavía se mueve un leve Y ahí ya apretó Y ahí ya no se mueve Tampoco la estoy forzando Así como que la estoy jalando Extra duro Después me voy a ir regresando Paso a paso Ahí ya se mueve De lado a lado Pero como que le cuesta Después me regreso Otro poquito Ya está un poco más Flojo Y vamos a regresar Una cosita más Nada más Una cosita más Porque ya Ya está más o menos En el punto Ahí está Deben entrar así Tal cual Está como un poco firme Pero entra y sale normal Entonces así Es la calibración Una vez que la encontramos Lo que tenemos que hacer Es de que Tenemos que Meter esta tuerca Y ahora Si es cuando el mortis Me va a ayudar A sujetarla Sin que ya se gire La parte de arriba Ok Voy a introducir Esto Y el mortis Con unas pincitas Va a sujetar Ok Comienzo a apretar Suelta Ok Vuelve a agarrar Nada más que está Un poco incómodo Por el espacio Agárrate duro Ok Ya está banda Ahora banda Si todo les salió bien Deberían de ver Este espacio Chequen ahí La apertura Que hay Entre la válvula Y lo que viene Siendo La puntería Si ven Es un espacio Muy muy delgadito Ahí Ahí se alcanza a ver Ahorita ya se empieza A bajar A bajar Pero ese espacio Es claramente Lo que lleva La lámina La laina Entonces Si ustedes checan Y meten aquí Su lámina Para eso Es la lámina Nada más Para dejar Ese espacio Ok Entonces mucha gente Me ha preguntado Que si le puede meter Alguna otra cosa Si, si pues La idea es Es más Hasta sin lámina La idea es nada más Que quede Separado Así tal cual Pero que se oiga Ese ruido Si ven Así tal cual Entonces si les quedó así Pues No ocupas Láminas En realidad Yo de todos modos Me gusta usarlas Porque Te quedan un poquito Más exactas Pero digo Nada más como Como punto de referencia En caso de que tú No tengas las láminas Porque a lo mejor No tienes taller Pues nada más El chiste es de que quede Esa separación Que no se estén tocando La puntería Y la válvula Va que va Vamos a volver A ingresar su tapa Después vamos a ponerle Sus dos tornillos Después de colocar Los tornillos Vamos a darles Un apriete De 10 Nm Vamos a torquear El otro tornillo En la parte de atrás Tiene esta pestaña Que tienen que hacer Que coincida En esta ranura Vamos a introducirla Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ok banda pues ya acabamos de armar Ahora si vamos a encenderla Ok el killer esta en posicion de on Vamos a darle marcha Y si en efecto ya no se escuchan las punterias Ahorita les vamos a explicar que es lo que sucede Si ya se escucha puro motorcillo Ahora vamos a explicar un poquito que sucede aquí Todas estas motos que son varilleras Tienden a tener ese ruido como de punterias Si no es que sean exactamente las punterias Son esas varillas Entonces los motores que son cadeneros No tienden a hacer tanto ruido Y estas motitos si Esa es una Número dos Porque suenan mucho las punterias Si la moto esta nueva Lo que sucede es que entre mas abiertas Dejas las punterias Duran mas tiempo Tarda mas en que se cierre con la valvula Ok con el paso del tiempo Recuerden que la valvula se va hundiendo Y va subiendo va subiendo Y eventualmente toca con la punteria Entonces en fabrica me imagino yo Esa es mi teoría De que las dejan un poco mas Con holgura Para que duren mas tiempo Y no te tengas que preocupar por hacer Calibración de punterias Posiblemente en un año o dos Pero lo que sucede es que a nosotros Nos molesta ese ruido Característico de la punteria Y por eso Pensamos que salieron mal de fabricas Pero no Esta moto pues esta nuevecita Esto fue a petición del dueño Y este Yo Las encontré normal Tal cual vienen de fabrica Pero Pues me imagino que por eso Quiere Que las revisáramos Y ahí esta Ya ahorita Las descalibramos Las cerramos un poquitin mas Y ya ven que no se escucha absolutamente nada A lo mejor en cámara Tu piensas que Es que en cámara Yo he notado que se oye mas el ruido Así como mas ruidosos Pero no Aquí Te puedo decir tal cual Que si quedaron bien Yo creo que el dueño Eso es lo que buscaba Y pues esperamos a ver Que show Ya paso la prueba de fuego Que era arrancarlo Si arranca Y jala Pues que dice que hiciste Todos los pasos bien Y ahí les dejamos este video Para la banda que tenga DM200 Ahí esta banda Así que vamos a cortar el video Nosotros somos amigos De PISTONMAKERS Chao ¡Suscríbete!